Este nuevo presupuesto, esta modificación, prevé más de 300 millones de dólares por año para el 23, 24 y 25, para cada uno de esos años. Prevé la realización de un fideicomiso que lo da el artículo 104 del presupuesto que aprobamos hace dos años, que habla justamente de la introducción de un fideicomiso para obra de infraestructura. Llámese lo que se va a realizar en camino, los ceibos, llámese la radicación del centro de Maldonado, que por fin en el centro de Maldonado vamos a tener una obra importante en el centro porque si no se nos muere, todos sabemos que está próximo a inaugurarse dos shoppings en Maldonado y bueno, si no hacemos algo con el centro es ponerle el acta de defunción y bueno, para eso se va a estar apostando a invertir ahí fuertemente. La inversión social, 129 terrenos en Maldonado nuevo que ya están ocupados por vecinos que estaban pagando hace muchos años, más de 400 familias arriba de esos terrenos, por fin es un tema que se va a solucionar después de más de 30 años. La compra de fraccionamientos para vender terrenos baratos a los vecinos de Maldonado, un reclamo viejo de todo que este gobierno viene haciendo hace muchos años, también está incluido en este proyecto y en esta modificación presupuestal y fideicomiso. Así que estamos muy esperanzados, ahora la pelota está acá en la cancha de la Junta Departamental, de los seguiles de todos los partidos políticos. Agradecer a los técnicos de la Intendencia, encabezados por Álvaro Villegas y por el contador Baeza, el trabajo que han venido haciendo realmente espectacular, es un trabajo muy importante y bueno, esperanzados en seguir este camino de desarrollo, de crecimiento, apostando al futuro de Maldonado, que creemos que es lo más importante que tenemos de aquí en más.